Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que hablar acerca de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 Primero vamos a revisar las disciplinas Esto oficialmente va a empezar el 20 de octubre Pero como vamos a ver, ya desde el 18 vamos a tener competencia Las competencias son Clavados, Natación, Natación Artística, Polo Acuático, Natación en Aguas Abiertas, Maratón Marcha, Atletismo, Badminton, Balón Mano, Basketball, Basketball 3x 3x3, Baseball, Boxeo, Bowling, Braking, Canotaje Slalom, Canotaje de Velocidad BMX Freestyle, BMX Racing, Mountain Bike, Ciclismo de Pista, Ciclismo de Ruta, Adiestramento Ecuestre Evento Completo Ecuestre, Salto Ecuestre, Escalada Deportiva, Esgrima, Esquí Acuático y Wakeboard Fútbol, Gimnasia Artística Masculina, Gimnasia Artística Femenina, Gimnasia Rítmica, Gimnasia Trampolín Golf, Hockey, Desésped, Judo, Karate, Levantamiento de Pesas, Lucha, Patinaje Artístico, Skateboarding Patinaje de Velocidad, Pelota Vasca, Pentatrol Moderno, Racquetball, Remo, Rugby 7 Softball, Squatch, Surf, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa Tiro, Tiro con Arco, Triatlón, Vela, Volleyball y Volleyball de Playa Pues bueno, ya conocemos las disciplinas Y este es el primer día de competición, es lo que les decía Como les digo, la ceremonia de inauguración va a ser este 20 de octubre, el día viernes Pero si nos fijamos en la programación ya El 18 tenemos un puntito verde donde se va a competir en béisbol masculino Ya les voy a mencionar Y eso, y bueno, es lo único que vamos a tener el 18 Y el 19 empieza con lo que es También el béisbol continúa y empieza también lo que es el boxeo No, aún no tenemos medallas obviamente Pero la competición ya empieza Vamos a ver cómo hacemos la cobertura Tal vez vamos a hacer videos de distintas disciplinas específicamente Para así no saturar la información Y eso, el día miércoles 18 entre 11 Empieza el equipo masculino grupo A en béisbol Lastimosamente no han cargado aún los participantes en la página web Así es que no les puedo mostrar ¿Qué países participan y qué logros han tenido? Pues bueno, son estos países Son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 6 por 7, 42, 41 países los que participan, ¿no? Vamos a conocer cuáles son sus logros Tenemos Antiguo y Barbuda, 2, participación número 12 Resultados en Lima, 3 medallas, 1 plata, 2 bronces Argentina, su participación número 19 A ver, estos son los Más de estos son los Décimo novenos Juegos Panamericanos Así es que bueno, Argentina ha participado en todo ¿No? En Lima ha conseguido 100 medallas 33 oros, 33 platas, 34 bronces Arruba, que es su décima participación Sus resultados en Lima, solo una medalla de bronce Bahamas, su décimo octava participación En Lima consiguió una medalla de bronce Barbados, su décimo sexta participación En Lima consiguió una medalla de oro Bélice, su décima quinta participación Aún no ha conseguido medallas Bermudas, Bermudas, bueno no consiguió medallas en Lima Ojo, no, estos son las medallas que han conseguido en Lima Que fue la última En los últimos Juegos Panamericanos Bermudas, su décimo sexta participación Tampoco consiguió medallas en Lima Bolivia, su décimo quinta participación En Lima conseguimos cinco medallas Un oro, dos platas, dos bronces Brasil, décimo novena participación En racquetbol, no es nuestro mayor Nuestro mayor chance Brasil, resultados en Lima 169 medallas, 54 oros, 45 platas, 70 bronces Canadá, 18 parte, su décimo octava participación 152 medallas, 35 oros, 64 platas, 52 bronces Luego tenemos en Chile, su décimo novena participación 50 medallas, 13 oros, 19 platas, 18 bronces En Lima, Colombia, décimo séptima participación 20 y 82 medallas, 27 oros, 24 platas, 31 bronces Costa Rica, décimo novena participación 5 medallas, 1 oro y 4 bronces Cuba, décimo novena participación 100 medallas, 33 oros, 28 platas, 39 bronces Dominica, sin medallas en Lima En su octava participación Ecuador, su décimo novena participación 32 medallas, 10 oros, 7 platas, 15 bronces El Salvador, décimo novena participación 4 medallas, 3 oros, 1 bronce Estados Unidos, creo que ha ganado en Lima 293 medallas, 122 oros, 87 platas, 84 bronces Granada, su décima participación 2 medallas, 1 oro y 1 plata en Lima Guatemala, su décimo novena participación 19 medallas, 2 oros, 9 platas, 8 bronces Guyana, su décimo séptima participación Sin medallas en Lima Haití, décimo novena participación También sin medallas en Lima Honduras, su décimo tercera participación Dos medallas, 1 plata y 1 bronce Islas Caimán, su décimo segunda participación En Lima, sin medallas Islas vírgenes británicas Su décimo primera participación Una medalla de oro Y las vírgenes de los Estados Unidos Décimo quinta participación Sin medallas Jamaica, décimo novena participación 19 medallas, 6 oro, 6 platas, 7 bronces México, décimo novena participación Sus resultados en Lima, 138 medallas 37 oros, 39 platas, 62 bronces Nicaragua, su décimo sexta participación Sus resultados en Lima, 3 medallas de bronce Panamá, décimo novena participación Sus resultados en Lima, 4 medallas de bronce Paraguay, su décimo participación Resultados en Lima, 5 medallas Una de oro, 3 platas, 1 bronce Perú, su décimo novena participación En Lima, 41 medallas 11 oros, 7 platas, 23 bronces Perú siendo el local Apenas 41 medallas Puerto Rico, sus resultados en Lima 24 medallas, 5 oro, 5 platas 14 bronces Su décima novena participación República Dominicana, décimo novena participación En Lima, 40 medallas 11 oros, 12 platas, 17 bronces San Cristóbal y Nieves, séptima participación Sin medallas San Vicente y las Granadinas, novena participación Sin medallas Santa Lucía, octava participación Dos medallas, 1 bronce Surinam, 14 Décimo cuarta participación Sin medallas Trinidad y Tobago, décimo novena participación 11 medallas, 1 oro, 7 platas, 3 bronces Y Uruguay, décimo novena participación Ocho medallas, 4 platas y 4 bronces Venezuela, décimo novena participación 43 medallas, 9 oros, 14 platas y 20 bronces Pues bueno, así es la situación Vamos a ver qué es lo que pasa desde el 20 de octubre Vamos a ver qué es lo que pasa desde el 20 de octubre ¡Gracias!